Cuando llegué a la instancia de terminar la secundaria y tener que, bueno, definir a ver qué era lo que iba a estudiar, conocí, porque no conocía la carrera, cuando me encontré con comunicación social, empecé a investigar, a comparar los programas de distintas carreras y el que más me atrajo fue el de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la UNER, un poco porque tenía esta propuesta de formación en lenguajes, en distintos talleres y, bueno, yo siempre me sentí como más conectada y más identificada con la parte tal vez más creativa, así que, bueno, como que eso fue uno de los aspectos que más tuve en cuenta para elegirlo. Ser licenciado en comunicación social es estar capacitado y preparado para intervenir en uno de los aspectos más abarcativos y omnipresentes y esenciales, diría yo, fundamentales de la naturaleza humana, que es la comunicación. Es lo que permite conectar a las personas, a las sociedades, a las instituciones, así que, bueno, creo que como profesionales tenemos un papel crucial en este mundo contemporáneo. En cuanto a la carrera, es una carrera que yo particularmente lo que valoro es que es súper amplia, te brinda un montón de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, y eso te prepara y te habilita para actuar en un montón de espacios. Tuve oportunidades de participar en proyectos de extensión, de trabajar dando talleres en los barrios, de integrar distintos equipos y también de trabajar justamente en algunos de los talleres, en uno de los talleres como ayudante de cátedra. Todas estas distintas experiencias me abrieron puertas, me hicieron ir generando distintos contactos en la ciudad y, bueno, y abrirme, darme oportunidades en torno a lo laboral. En mi caso, actualmente, ya hace varios años que me dedico al periodismo. En este momento trabajo como redactora y editora en un sitio web de noticias y a su vez también, junto con otras compañeras, he fundado nuestro propio sitio web, que es un sitio web de contenidos y noticias con perspectiva de género. Así que, bueno, también esa experiencia de creación de nuestro propio espacio también fue muy interesante y creo que no hubiese sido posible sin toda la formación que me dio la carrera. Tuve un paso por la comunicación institucional, estuve en varios lugares y, además, también tengo compañeros, ex compañeros de la facultad que están trabajando en educación, bueno, comunicación institucional, como ya mencioné, relaciones internacionales, algunas cuestiones de comercio, algunas cuestiones administrativas, algunos se han volcado más por el lado de los recursos humanos. Obviamente que para aprovechar ese tipo de espacios hay que seguir capacitándose, pero bueno, eso es algo que es inherente y común a todas las carreras hoy en día. Lo que yo destaco de la licenciatura en comunicación social es la amplitud de la formación que nos brinda. Así que, bueno, animo a todos los que quieran seguir esta carrera porque es hermosa y porque les va a brindar amplias herramientas para desempeñarse en el mundo de hoy. Estoy muy conforme, muy contenta, me amo mucho la carrera que hice, la gente de la facultad, los amigos que hice ahí. Sin duda es una parte muy importante de mi vida. Espero que lo reciban bien y que les pase lo mismo. ¡Gracias!